El Diplomado en Escritura Creativa Infantil y Juvenil es un programa inédito en Latinoamérica. Está dirigido a todos aquellos que quieran crear obras para niños, niñas y jóvenes y explorar distintos géneros como narrativa, poesía, libro-álbum o literatura juvenil. De la mano de premiados autores como Paloma Valdivia, Sara Bertrand, Ángeles Quinteros o Marcelo Simonetti y también de reconocidos escritores, los estudiantes desarrollarán un proyecto creativo y también podrán conocer el panorama actual de la LIS. El Diplomado tiene una modalidad híbrida, lo que permite que asistas de manera presencial o en línea según tus necesidades. Así que si quieres inscribirte o tener más información, dirígete a la web de posgrados de la UDP.